No es decir, si un chico salió del parque y sigue jugando con el Pokémon, tampoco se trata de que le caiga el serenazgo, le quite el teléfono y le aplique una multa. Le van a pedir que por favor se dirija a los lugares donde usted nos ha recordado ahora, se ha establecido que se puede jugar. Claro que sí, yo le meten esa multa, la sanción es para el que entre rebeldía, porque de otra manera sería un abuso también de nuestra parte, y no se trata de abusar de nadie. Como les repito, tratamos de mantener nuestra tranquilidad, la paz de los vecinos, porque ustedes no tienen idea de que caminen un trofeo de 40, pasen por un jardín, y de repente después las plantitas se terminaron todas aplastadas. Eso me parece que también no es correcto. Las razones de esto, vuelvo a repetir, es una regulación y no una prohibición. Ese es el efecto que quiero dar con esta orden. Sí, y la incautación del teléfono no le parece un exceso. Eso está, digamos, usted tiene un amparo legal para proceder de esa manera. Mire, yo voy a actuar con la Policía Nacional de la mano. Esto obedece a la ley que usted sabe está vigente, que es la ley del peatón, la 016 de 2009, que corresponde al artículo 333, que establece sanciones a los peatones que incurren en falta de tipo de tránsito. Por lo tanto, la retención, porque no es un descomiso, es la retención, es para que cumplan con la multa. Ah, no es que se le incauta, se le retiene para que paguen la multa. Nada más, es una incautación temporal para que cumplan con su falta que han cometido. Porque se supone que toda sanción debe ser cumplida, ¿no? Y en este caso lo que se trata es de hacer que las personas que no se ponen a derecho... Primero, un llamado de atención, nos ha dicho usted. No es que de inmediato se le pone una multa. No, no, no. Es un llamado de atención y voy a repetir. El crete rebeldía se hace acreedor a la multa, indudablemente, ¿no? Y por lo tanto va a pagar la sanción. Tiene que estar establecido claramente, señor alcalde, porque en otros distritos y para otro tipo de regulaciones a veces hay excesos. Usted conoce, usted sabe también, ¿no? Yo le puedo asegurar que acá no van a haber excesos. Acá lo que va a haber es un buen trato y un respeto mutuo, que es lo que espero yo también de los que vienen a cuidar Pokémon y hacerlo en los horarios que están establecidos, de manera de que puedan disfrutar. Pero, mire usted, si usted observa, ha habido muchachos que van distraídos, cruzan la pista de una manera inadecuada, se han metido al mar, no conocen el mar muchos de ellos. ¿Se han metido al mar en la punta? Sí, sí. ¿Buscando Pokémones? Pues sí, vestidos. Y ahí no conocen, ahí caminan dos metros más y de repente entran a una hondonada porque ahí genera la resaca y de repente se pueden caer al mar y de ahogarse. A lo mejor, Dios no lo quiera, pero hay que evitar todos esos problemas. ¿Han tenido alguna situación de estas en la punta, en las playas de la punta todavía? Sí, sí, se han metido al mar en la playa de la punta, correcto, en Cantolau. ¿Sí? ¿Y con ropa de baño o así con todo y su ropa, desesperados? No, están caminando como si estuvieran ciegos, así. Así se han metido. Y hay una película al respecto. Ahora, señor alcalde, ¿cómo surge la idea? ¿Alguno de sus regidores le dio la idea? ¿O es que los vecinos se han quejado y le han pedido que ponga multas? No, esta idea nació en el Consejo, en el último Consejo que hemos tenido. En el Consejo se acordó emitir una ordenanza de manera de regular este juego, que indudablemente es un impacto a nivel mundial, pero que no nos podemos escapar. Y la idea es simplemente no prohibirlo, sino regularlo. Ese ha sido el objetivo que hemos logrado con esta ordenanza. Muy bien, y para el establecimiento de las zonas donde se puede jugar y donde no, usted nos ha dicho que hay este punto donde usted sabe, están concentrados estos muñequitos, estos pokémones, ¿no? Le dicen gimnasios. Y en su cuerpo de funcionarios, imagino gente que juega el Pokémon GO, y le han dicho, ahí es donde están y ahí hay que establecer lugares donde se pueda permitir esto, ¿no? Así es, yo he pedido a una persona que juega este juego que me cuente dónde están los pokémones concentrados. Y efectivamente están concentrados en la punta a punta, que significa el Parque Malecón Pardo, y la zona de la avenida. Por lo tanto, esas son las zonas que hemos determinado para que puedan ir a jugar y captar a los pokémones y no que estén corriendo por toda la punta. Usted sabe lo que es un tropez de 50 personas de las 3 de la canja, despiertan a todos. Entonces, y la gente se levanta asustada porque no sabe de qué se trata. Y nosotros lo que queremos es evitar ese malestar, ¿no? Ese es lo básico, digamos. Ahora, hemos visto pokémones incluso en Palacio de Gobierno, en el Congreso de la República. En la municipalidad de la punta no hay ninguno. No, felizmente que no hay. Muy bien, señor alcalde. Muchas gracias. Y le tomamos la palabra, ¿no? Está bien que se regulen estas cosas. Tampoco sin exagerar, pero primero la gradualidad, ¿no? Primero una recomendación y luego... Bien, muchas gracias, señor alcalde. El señor alcalde de la punta, el señor José Riffi Carrascal, que ha establecido. Pues el primero, me parece, y ahí tenemos las imágenes, pues, ¿no? De lo que nos comentaba. Esto, chicos, parece, no tiene frío porque el agua del mar en nuestro litoral es fría, ¿no? Esa es la característica principal del mar peruano, que es un mar frío.